¿Cuál es la oportunidad de jugar en casa? Bueno, para poner un punto de aparte este lunes y empezar a mirar hacia arriba. Sí, desde luego, la verdad es que ya hemos tenido una semana de trabajo muy intensa, tres entrenamientos fuertes, una semana larga y bueno, creo que nos viene bien porque bueno, este tipo de situaciones uno lo que tiene que ser es práctico, apoyarse en el grupo, ser una piña dentro del campo, entrar en comunión con la gente y cuidar los detalles. Yo creo que en ese sentido el equipo lo tiene claro, somos un equipo además para hacer esas cosas, la gente está con nosotros, o sea que ansioso de que llegue el partido para poner ese punto de aparte. Nosotros siempre tenemos una comunicación bastante fluida entre todos, pero bueno, en estos momentos creo que hay que poner el acento un poco en eso también y bueno, pues así lo hemos hecho. Estamos pendientes de todos esos pequeños detalles para que todo el mundo vayamos en una misma línea, tengamos una comunión fuerte entre todos. Yo creo que este equipo si se caracteriza por algo es por eso, yo creo que somos un grupo muy unido, lleno de buenas personas y bueno, pues vamos a ver si por ahí somos capaces de tener esa pequeña ventaja para el lunes sacar el partido adelante que al final es lo más importante. Es fundamental, la verdad es que este año nos están dando muchísimo, siempre nos han dado, pero este año sí cabe un poquito más de lo habitual y bueno, pues en los momentos difíciles la visión del Tenerife ha demostrado que siempre están ahí, que son los primeros que empujan y que son una parte más del equipo y bueno, pues sin ninguna duda de que el lunes lo van a hacer. Nosotros tenemos que poner también de nuestra parte para darles motivos para empujarnos, pero vamos, estoy seguro que tanto por una parte como por otra, pues la cosa va a ir bien y que vamos a ir a empujar al Eldense y crecer en el partido. Sabemos más que de sobra que en esta categoría el nombre importa poco y que al final hay que demostrarlo en todo el campo, al final es una categoría hiper competitiva que no podemos fiar de nadie y bueno, seguro que van a venir aquí a poner una cosa muy difícil, porque sobre todo es un equipo muy competitivo, muy competitivo y muy insistente y bueno, pues ahí nosotros creo que tenemos que dar un paso adelante y en eso sí que no nos pueden ganar y yo creo que estoy convencido de que este equipo el lunes va a insistir, va a ser competitivo al máximo y luego pues esperemos que la pelota entre, que al final se trata de eso y llevarnos nuestros puntos.